Perdido y frágil, mami, tú no me dejes caer Usando todas mis cartas no puedo perder Mami, tú sabes que te traño y ya no es lo mismo Escribiendo pa' salvarte y no vuelve conmigo Sé que te sientes sola cuando estás con él Cuando estás con él Perdido y frágil, mami, tú no me dejes caer Usando todas mis cartas no puedo perder Mami, tú sabes que te traño y ya no es lo mismo Escribiendo pa' salvarte y no vuelve conmigo Sé que te sientes sola cuando estás con él Cuando estás con él Mami, tú no sabes lo que siento yo Y tu amor es un disparo en el corazón Perdido y frágil, siento que pierdo el control Y vuelve ya, bebé, que lo pido por Dios La vida es una sola y tú estás con él Mientras yo aquí recordándote Escribiendo canciones pa' volverla a ver Vamos a hacerlo, mami, una y otra vez Contando los minutos, esperando que llame Vuelve ya, te pido por favor Que me olvide de ti Deja lo que hable, si el primero en tu vida fui Yo no te preocupes, mami, va a amarse lo suave Pon permiso y sin verse hoy Yo vengo del barrio, yo traigo el sabor Y escribo canción de mami tampoco Perdido y frágil, mami, tú no me dejes caer Usando todas mis cartas no puedo perder Mami, tú sabes que te extraño y ya no es lo mismo Escribiendo pa' salvar ti, no vuelve conmigo Sé que te sientes sola cuando estás con él Ay, cuando estás con él Cuando estás con él Perdido y frágil, mami, tú no me dejes caer Usando todas mis cartas no puedo perder Mami, tú sabes que te extraño y ya no es lo mismo Escribiendo pa' salvar ti, no vuelve conmigo Sé que te sientes sola cuando estás con él Cuando estás con él Mami, tú sabes que te daño Mami, tú sabes que te daño Gracias.